Inespecable el tiempo como logra volar Con el peso del pasado guardado En un costal que casi nadie quiere soltar Es difícil caminar entre piedras y sin parar Inespecable el tiempo como logra volar Con el peso del pasado guardado En un costal que casi nadie quiere soltar Es difícil caminar entre piedras y sin parar Soy la oveja negra que se aleja de los cuervos Viejos lobos me aconsejan no alimentar a los puertos Y mantener los ojos abiertos en estos desiertos Hay cientos de ciervos que en la envidia los mantienen sedientos Siguen necios, ciegos guiando a otros ciegos Solo por beneficio propio así ya se ensució bosquejo Y cuando menos lo esperaba comenzaban los murmullos Los sueños se espumaron cuando crecieron mis puños Y en mis puños sangrajera que me refleja en ese niño Crecido entre laberintos, mitos, el amor no vino Pero sigo progresivo, agresivo con el que ha mentido Persigo mi destino, camino siempre clandestino Siempre ha sido lo mío, brillar desapercibido Observo y solo me reservo Me ha servido en cada motivo Sé que he caído y he aprendido con el de arriba Agradecido, vivo tranquilo Los contras no por lo que escribo Y es que yo nunca he creído en el respeto pasajero Si aún no tengo lo que quiero es porque aún no lo merezco Y fortalezco mi palabra para que suenen mis pisadas Hipocresías, envidias es como una puta señorada Que solo te chinga Y eso ya sin perder nada Que goza de la carencia ajena y de cada gota derramada Tan solo tres sella odia de ese paisaje Aún cada quien con su avión no se metan con mi viaje Nunca culpable de lo que pase, lleno de sal de mar No puede tragarme ni apartarme de lo que pueda pasar De lo que pueda atrasar mi pluma Si siente presión, tensión, demás con ira verbal Quisiera tratar de despejar mi mente Pero no puedo dejar pasar la oportunidad Envenenar mi subconsciente para tornar honesto Honestamente siempre mienten Pero aquí pierden contra el muro Puro verso crudo, sudo, oye el mudo Grita enojo, bloquea entre sombras, nunca pudo Yeah, escritura desde el 2-0-13 No ha cambiado el enfoque No quito el alma del renglón Mientras no me dome el golpe Ja, yeah Inexplicable el tiempo como logra volar Con el peso del pasado guardado en un costal Que casi nadie quiere soltar Es difícil caminar entre piedras y sin parar Inexplicable el tiempo como logra volar Con el peso del pasado guardado en un costal Que casi nadie quiere soltar Es difícil caminar entre piedras y sin parar Inexplicable el tiempo como logra volar Con el peso del pasado guardado en un costal Que casi nadie quiere soltar Es difícil caminar entre piedras y sin parar ¿Cuál es el peso del pasado? Gracias.